Y ya están pidiendo rock and roll jóvenes ¿Quién vino a pedir rock and roll? Ahí sí, sí, ahí sí, sí ¡Rico! Sorprendente el día de hoy, Ibarraó Comisioneros de corazón La gente de Tamaulipas Del Valle de Texas La gente de Guanajuato Hermosillo Somona, viva Hoy cuando llegue paisatito, mira En Chicago, Illinois Nice No, no No Me parece Ay, sí, sí y y y y